La deuda previsional con trabajadores del área de la educación municipal tensiona nuevamente un conflicto entre este sector y la administración del alcalde Mario Mesa. La acumulación de montos impagos de meses variables según cada caso generó una reunión en Linares para resolver el problema. Hay meses previsionales, tres meses, hay meses que están también desfasados en el año 2023, hay deudas también de la situación de salud, de la López Pérez, la FALP, hay deudas de Copeuch, hay deudas de Aurocop, hay deudas crediticias. En general, el conjunto de todas estas deudas ya nuevamente se repite el mismo proceso del año pasado. El administrador municipal señaló que la propuesta está hecha a los representantes de trabajadores DAEM y gremios esperando una respuesta este viernes. Tenemos una propuesta, la que se va a plasmar en un informe, en una declaración pública el día viernes, para elaborarla de buena forma y que sea comprensible para las bases también. Es una preocupación constante para el alcalde, para este municipio. Por lo tanto, vamos a entregar, tenemos la confianza de que aquí a julio esto se va a solucionar de manera definitiva. Por lo tanto, vamos a entregar los respaldos necesarios para que también los profesores, los asistentes de la educación, la comunidad de educación en general, tenga confianza. Se habla de un monto, según trascendió, de 1.600 millones de pesos o más de déficit en el DAEM o área de educación, lo que ratificó el concejal Carlos Castro. Por una parte, la municipalidad como tal tiene una deuda o acumulaba una deuda de 2.200 millones. En el caso del DAEM en particular, tiene un déficit presupuestario del año 2023 de 1.600 millones. El año pasado se autorizó el traspaso de 1.000 millones de pesos desde la municipalidad al DAEM, situación que hasta el momento no se ha concretado. Será entonces este viernes 31 de mayo, desde las 10 horas, donde se reunirán las partes en conflicto. De no mediar acuerdo, podría llegar un paro otra vez por la deuda previsional de la administración del alcalde Mario Mesa.